Gracias por visitar este blog. Este blog de Ricardo Marina, no sé, soy yo, muchas gracias, bienvenidos. Es un espacio donde quiero compartir con todos ustedes, de cualquier parte del mundo, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier ideología, de cualquier forma de pensar. Lo que quiero compartir con todos ustedes son mis propias reflexiones y puntos de vista de todo aquello que observo, que veo y que de alguna u otra manera me afecta o me emociona. Muchas gracias y espero verlos por aquí siempre que ustedes quieran. Hasta siempre.